Esta manera demuestro como eso con la ganges Quina, regresa al party Que nos olviden de que es la ley Vamos a celebrar en que todo la queen va a cantar No es me con vaca, es lo que me pertenece a mí Yeah, where you from, my B queen? Puerto Rico, one time Yo, rap, 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 rap Yo, rap, 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 rap El adicto Yo, rap, 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 rap El adicto Yo, rap, 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 rap El adicto Químico y la gata, ¿quién va a bailar? Yo no, tal vez Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a través tocan mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que la que a ti te cantas bien guay Y Biko y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man con quien quiero pelear Oye, papi, deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien, como te llamas tu hey Yo te llamo a coparle y te quiero con un placer Y yo bailo también, y yo sé que vas a ver Te aseguro que te voy a comprar, se lo es muy gay ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! En la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles. En la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles, en la de estos calles. En la de estos calles. Cuando comiencen la music, tú me froncaras. Muévela, tócalas, pégala y dísealas. Muévela, sóbala, baila y traqueteala. Perreala, naqueala, sobetea y naqueala. Ra, 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 ra. En la de tout calles, baby. Ra, 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 ra. Ra, 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 en la pinta. Ra, 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 ra. Muéve a te. Ra, 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 ra. Ay, ay, ay